Damos gracias a Dios y a los patrocinadores, la celebración del aniversario de Radio Failoff que se realizó en el mercado de Puerto Barrio, fue de mucha bendición, la audiencia de la radio participó con mucha alegría, también estamos agradeciéndole a todos los patrocinadores como McDonald's, Alba Cinema, Burger Diner, Restaurante Los Bichos Statehouse, Dessa Marta, Marlen Lamour, Antojitos Minet, Comercial Calderón, Delic Pastelens Café, Calzado Giré, Johnny's Pizza y exclusiva noticia El Informador de Izabal. Gracias por ser parte del aniversario de Radio Failoff, que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.